Andrés García González, Tropical Goldfest 2A2B Barra de 45 libras, discos de 45 libras adentro de la barra, seguros Aquí discos de 10, 2 de 10, 1 de 35, 1 de 5 Discos de 1.25, discos de 10, discos de 5, 1.25 Y discos de 35 O sea, ahí está perfecto Son 14, ¿no? Son 14 3, 2, 1 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 A uno 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 No, no, no. Minuto 30 8 Minuto 40 Minuto 40 Minuto 40 Minuto 40 Minuto 40 Minuto 40 Minuto 60 Minuto 40 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, un buen pul! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Más! ¡Suscríbete! 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 625 libras ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Venga vamos! ¡Suscríbete! Fácil ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Canción apreciar? ¡Vamos! ¡Papá, rápido! Venga, jajalo. Recuerda que el power es hasta antes de los 90 grados. Vamos a bajarlo poquito. Siguiente ejercicio. Isabel. Venga a ojo. Venga, venga a mente. Sin dudar, sin dudar. Que te quiero ojo. Venga, venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen pull! ¡Bien! ¡Gualito! ¡Bien! ¡Uno más! ¡Gracias! 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 ¡Dos cuarenta y cinco! la barra de 45 libras discos de 10 discos de 10 discos de 35 45 libras discos de 10 discos de 10 discos de 5 libras 45 libras